Y llenas tú con tu luz, tu risa y al igual iluminas todo de una vez con tus niñerías Respirar te me da la... Respirar te me da... Respirar te me da... Respirar te me da la vida... Vale... Es un reloj que no señala las horas... Es un andén... Por donde no pasa el tren... Demasiado... No... 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 No...